Debido a que necesitan sufragar los gastos que generan los seminaristas que se encuentran estudiando en otras regiones, el Seminario de Piedras Negras ha organizado una actividad para llegarse de recursos. El padre Antonio Trujillo nos explica. Buenos días a todos. Fíjate que nuestros muchachos, tenemos 20 alumnos en el seminario. Los 20 alumnos están repartidos en tres casas, unos aquí, en el seminario menor, local, nuestra gente, la región carbonífera, región fronteriza. Pero tenemos nuestros alumnos mayores. Nosotros no tenemos filosofía y no tenemos teología. Mandamos a los filósofos a estudiar en el seminario de San Juan de los Lagos. Y mandamos a los teólogos a estudiar en el seminario de Monterrey. Un padre de familia sabe lo que cuesta mandar un muchacho afuera a estudiar. Por ejemplo, Saltillo, Monterrey, lo más cercano. Bueno, nosotros tenemos que mandarlos allá y eso requiere que necesitemos recursos para poder solventar sus gastos allá. En esos lugares, los gastos propios. Por eso vemos la oportunidad de este musical, que es una forma de evangelizar. Es una forma nueva, única. No es común que por acá encontremos ese tipo de expresiones artísticas. Y la compañía viene de Guadalajara. Entonces digo, oye, podemos evangelizar. Podemos tener recursos para esto que nosotros necesitamos constantemente en nuestros muchachos en el seminario. Y podemos ayudar a la gente también que vea otro tipo de evento en nuestra ciudad. Es por eso que les pedimos y les invitamos a todo nuestro pueblo a que nos ayude en este sostenimiento del seminario, de sus actividades económicas, de nuestros muchachos alumnos, y pedirle a nuestro Dios que siga habiendo vocaciones. Que este musical sea también un buen llamado a la gente que conozca de los santos. Este, Santo Antonio Romo, Anacleto González, este, todos nuestros mártires que fueron como 40. Desde niños, como San José Sánchez del Río, hasta Zazaloto y adultos. Una epopeía de una gesta cristera bastante bonita y bastante por conocer. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, les invitamos. Y ojalá que esta evangelización, de esta manera, con un musical, nos ayude a tener los recursos necesarios y nos ayude a seguir formando a nuestros muchachos. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.